Y son unos 16 gobernadores de todo el país que están reclamando esto, entre ellos el gobernador Jorge Capitanich, y así se expresaba al respecto. Sí, ahí nosotros estamos observando el análisis de la representación de todas las provincias a través de sus respectivos equipos técnicos vinculados al análisis de distintos proyectos en el ámbito del Congreso de la Nación. Eso significa que hay proyectos de 5 miembros, proyectos de 9 miembros, proyectos que promueven paridad de género, proyectos que promueven efectivamente la integración de 25 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eso requiere, por un lado, la aprobación por mayoría simple en ambas cámaras, pero también requiere una mayoría especial que tiene que ver con 48 miembros para la designación de los postulantes a la integración de la Corte Suprema de Justicia. De manera que debe merituarse adecuadamente la reforma con la capacidad de obtener consenso para que efectivamente una iniciativa de esta naturaleza pueda plasmarse en la integración efectiva de la Corte Suprema. Nosotros lo que advertimos es que la Corte Suprema es centralista, defiende los intereses porteños. Tercero, en definitiva, lo que hace finalmente es tener una cooptación de carácter corporativo. No hay dependencia del poder político en la Corte Suprema de Justicia, hay dependencia del poder corporativo. El poder corporativo manipula no solamente la Corte, sino toda la justicia de la Corte Suprema de Justicia en todos los niveles y eso es verdaderamente preocupante. Entonces nosotros creemos que es necesario este debate y a su vez es un debate necesario por varias razones. Primero porque si queremos construir una Argentina justa y federal, también debe incorporar los distintos poderes del Estado, inclusive el Poder Judicial. Y la cuestión que me parece que es importante es que hay que discutir por qué los jueces no pagan impuestos a las ganancias. La segunda, por qué tienen ese privilegio. Segundo, por qué tienen el privilegio de ser elegidos sin un plazo determinado. O sea, mientras dure su buena conducta, dicen, pero finalmente eso se sabe cómo funciona con la influencia dramática del poder corporativo. Entonces yo creo que hay que dar una discusión profunda, porque desde el espíritu de las leyes de Montesquieu y el proceso de división de poderes a partir del sistema republicano. Obviamente en la disputa con el sistema monárquico, lo que pasa es que estamos observando todos los días con mayor verosimilitud que el poder corporativo influye decididamente en la agenda política, en la construcción del sentido común, en la manipulación judicial y en la satisfacción de sus intereses minoritarios. Entonces yo creo que hay que dar un debate democrático, como es necesario, pero profundo.